¿Qué ha pasado familia? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una partida con Jarvan Vamos a darle manda a este campeón que recibió unos buffos en la manera de jugarlo Realmente el buffo ha sido la W, la verdad es que en mi opinión es un buffo que le va a sentar de puta madre Ya sabéis que a mi pues me gustan los tanques, pero realmente a partir de 2500 de vida es cuando empieza a rentar Vamos a ver si a lo largo de la partida podemos ir explicando un poquito como funciona el tema de los buffos que han puesto ¡Pamansi! ¡Vámonos! Fiblot, vamos a quedar y para la casa Vamos al lío Entonces, ha recibido unos cambios, ¿vale? Ha recibido cambios en la W que están bastante, bastante bien No nos vamos a engañar, siempre que buffen tanques pues es bueno Que por cierto, van a buffar los ítems de tanque y tengo ganas de que lo implementen en el PVE Que los objetos están a mitad de poner, están como los vimos en los últimos vídeos de LoL que hay en el canal Vamos a comprar otra esta A tomar por culo Al lío Y están igual, en cuanto los pongan pues haré un vídeo editado de unos 5 minutitos más o menos Explicando pues lo divertido que va a estar en la top line ahora, ya veréis ya Entonces, ¿qué le han hecho a Jarvan? Le han buffado la W, ¿vale? Riot ahora quiere hacer pues que a Jarvan les parece raro Les parece raro que a la gente le parezca raro un Jarvan tanque Y quieren normalizar este tipo de situaciones Digamos, instigando a la gente a que juegue Jarvan ¿Cómo lo han hecho? Buffando la W Yo he hecho cálculos y con la W a... Perdón, con... A 2500 de vida Es cuando te empieza a rentar la W, ¿vale? Con 2500 de vida es cuando te empieza a rentar Vamos a pegarle la pasiva Ahí estamos, ¿eh? Siempre hay que pegar la Q antes del básico, ¿eh? Que la Q baja armadura, aunque sea un 10% El básico es daño de la vida actual Pero es daño físico Con lo cual, con menos armadura, más daño le vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo que os comento A partir de 2500 de vida Es cuando Jarvan empieza a brillar por los nuevos cambios del escudo ¿Querías hacer creep? ¡Faman, sí! Y al Leo Hay mucho creep, por eso no me pego con él, ¿eh? Si no, saca provecho de mi espadita, que no veáis Ahí estamos Pero A ver si podemos comentar un poquito Todos los cambios que, o sea Los cálculos que he hecho Porque la verdad que están bastante bien Está bastante bien lo que han hecho Ahora A partir de 2500, como digo Pero A partir de 2500 Con la W maxeada a tope O sea, la W a nivel 5 Jarvan iguala Iguala a la antigua W que tenía, ¿vale? O sea, te pillas con 2500 de vida Y la W maxeada La W a nivel 5 Te pillas 100 de escudo extra Con 2500 de vida, ¿eh? Repito Pero es que en los valores menores O sea, con la W a nivel 1 Nosotros ahora mismo tenemos un 2% De nuestra vida máxima Con este valor Y 2500 de vida Mira, pom Ahí lo tienes Para tu casa, amigote Es que estoy explicando y no puedo pegarme a la misma vez Y la verdad me cuesta Con ese valor Y 2500 de vida Pillamos 50 Y antes eran 20 O sea, es un buffo bastante notable, ¿eh? Sobre todo en el early Está bastante bien, la verdad Está bastante bien Venga, Leo ¿Cómo vamos? 22 a 17 ¿Me despacio, Viri? ¿Eh? Recordaréis este día como el día que casi pilláis al miserión Hijos de puta Venga, a ver Que nos puse un poquito Y nosotros a lo nuestro ¿Sabéis qué pasa? Que a la misma vez que explico Pegarme es un poco difícil Porque el tema de comentar Los porcientos y eso Y que no sea lioso Porque después me veo el vídeo Y yo me escucho a mí mismo Y digo ¿Pero qué dices? Subnormal ¿Sabes? Después me escucho a mí mismo Y digo Buah, pues si yo no quería decir esto Entonces Quiero que quede bastante claro Y por eso quería estar un poquito centrado Cuando lo explicaba Pero bueno Básicamente es eso Y si nos ponemos Con más de 2500 de vida Pues todo Es Va hacia arriba Obviamente, ¿no? Yo he hecho los cálculos Y con 3200 de vida Más o menos Porque nos lo vamos a buildar tanque Nos haremos de primer ítem Cuchilla negra De segundo nos haremos la hidra titánica Y después pues tanque que te cagas, ¿no? Mierda, falla el gordo Voy a hablar rápido para simular Tanque que te cagas a partir de ahí Y pillemos Con que pillemos 3200 de vida Más o menos Que han sido los cálculos que he hecho yo Más o menos Pillaremos Con la W a tope Maxiada El 4% La W a nivel 5 Pillaremos 130 128 No quiero ser embustero 103 ¡Es embustero, cabrón! 130 de vida extra Por cada campeón O sea, es un buffo bastante notable, ¿eh? Con 3200 de vida Ojo Que 3200 de vida Se pillan Rapidotes Me has liado Estamos jugando bastante pasivos Tiene botas en mi serie, ¿eh? Estamos jugando bastante pasivos Para habernos hecho la fiblo Y haber ido así Pero bueno Es lo malo de jugar la partida Teniendo que explicar Los cambios de ya Bueno Pero bueno A mí personalmente me cuesta ¿Qué queréis que os diga? Venga Y basicazo Para ti y para todo el mundazo Pam Y escudito Y así va el rollo Y el tema de la pasiva Funciona prácticamente igual Con la Q, ¿vale? O sea, tú metes la Q Bajas armadura Metes la pasiva A daño verdadero Pues Perdón Metes la pasiva A daño de vida máxima Como daño físico Entonces Acabas pegando más Porque Reduces armadura con la Q Y con la R pasa absolutamente igual Si tú bajas armadura con la Q Después metes la R Y haces un poquito más de vida Que puede parecer una tontería Pero si juntas el daño de la Q O sea, perdón La reducción de armadura de la Q Con la cuchilla negra Acaba siendo bastante reducción de armadura, ¿eh? Además después Cuando nos compremos la Hydra Os comentaré un poquito también Un truquito que hay con Jarvan Para pillar más stacks Más rápido Que está bastante bien, la verdad Contra Jax Que necesitamos Boostearlo Rápidamente Nos va a venir muy bien Estamos jugando un poco Demasiada Pussy, ¿no? Le estamos sacando bastante farm, ¿eh? Ah, más lea ¡Quedaos conmigo! ¡Coscoma Ligo! Hermano No, me he equivocado En serio No quería meterme No quiero meterme hacia allí Simplemente lo que quiero Es meterle el banderazo Farmear Y una vez farmemos Conseguir la La reducción de armadura Ponernos fuertotes en ítem Y reventarle la cara a semiseria Tenemos la skin de Jarvan Torero La skin de Jarvan Torero Mirad, mirad, mirad Porque lo digo Toma, banderilla Si yo iba para Torero, family Yo iba para Torero Tengo un traje de luces De las luces que me faltan a mí Venga, vámonos Vámonos, Ligo Vamos a vaquear Que mirad el oro que tenemos, ¿eh? En verdad estamos farmando bastante bien, ¿eh? Tenemos 60 Cris al minuto 7 O sea, está muy bien, la verdad De hecho, nos vamos a tirar el TP aquí arriba Estaría bien comprarnos las botas Me voy a comprar las botas Y al día No sé si tirame el TP aquí Me lo voy a tirar Aunque se ha arriesgado, ¿eh? Como esté Como esté leasing por aquí Me ha perdido No lo mato, ¿eh? De la R no lo mato A menos No, se va, se va Es maldito de lo que parece Por cierto Ah, no Digo, me lo han quitado ¡Vamos a doble! Bueno, me da que gustazo la farmera así, ¿no? Vamos a quitar esto ¡Hostia! La visión de... El guard de control La visión de la bandera No nos la quita No lo sabía No tenía ni idea, ¿eh? Lo quería mirar Ahora creo de un próximo combo Si que lo matamos Podría haber flasheado Y haberlo matado Pero... No lo voy a hacer Prefiero quedarme en mi flash Venga, el lío Estoy jugando un poco Pussy Lo podría haber matado 20 veces Sí Lo vuelvo a repetir Que después me vienen los Jarvan Maestría 7 Y se enfadan conmigo ¿Sabéis por dónde os podéis meter la Maestría? Venga, el lío Venga, pues nos maseamos en los W Para ver el escudito Que por cierto Ahora Los coreanos lo están jugando así Hay varios coreanos Que lo están jugando Jarvan en top Pues lo estoy viendo yo Tanto coreanos como no coreanos Ojo, ¿eh? Están jugando Jarvan en top Y se están maseando los W de segundas En el top, ¿eh? Repito Venga, vámonos Necesito un rival mejor ¡Cómo ofende este demasiado! Venga, el lío Madre mía Me he follado a la mitad del mana ¿Qué ha pasado? Qué poco mana tiene esto, ¿no? El combo son Si no me fallan los cálculos 115, ¿no? 115 Buah Demasiada mana esto, ¿eh? Venga, el lío Se compra una Stabi Hace bien Pero aún así La armadura Me la sigo Me la sigo pasando por la piedra Con el tema de la Q Que el daño Del básico El primer básico De la pasiva de Jarvan Hace daño físico Y el daño físico Pues si lo reducimos Con la armadura Pues Corre Corre, amigo No, no Es que ¡Ah! No me digas estas cosas Amigote ¿Qué ha pasado ahí? No me esperaba eso No me esperaba eso En absoluto La verdad, ¿eh? No me esperaba ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Por qué me compraste yo? ¿What? ¿Yo he comprado esto? ¿Qué cojones? ¿Para qué mierda compraste yo? Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando, loco Estoy flipando, lo digo En serio ¿Cuándo me compraste yo, tío? ¿What? El extraño caso De la espada larga Que no compro Jarvan Pero que ahí la tenía Es mi serio Venga, el lío Estamos jugando Demasiado agresivo Estamos No consiguiendo nada Y si os fijáis Él está ganando La misma experiencia que yo ¿Vale? Yo el tema de la soleada Pues No estoy puseando La verdad Pero No mucho Pero Él está consiguiendo La experiencia de los creeps Y no me conviene La verdad Porque es cierto Que tiene menos farm que yo Oh, qué pena Tengo la R otra vez Si le consigo Poco caer un poquito más Con la Q Y eso No, me va a meter Si me llega Si lo llega a hacer bien Leasing Me mata Bueno, a lo mejor No tenía R Y por eso Lo ha hecho así Pero bueno Al lío No sé Me pueden saltar De la... Míralo No creo que me divé ¿No? De hecho Lo podría incluso matar yo Creo O no O no O la ha vuelto O no sé qué ha pasado La verdad No me tendría que haber quedado yo Hay veces que las play salen Hay veces que no ¿Qué vamos a hacer? Bueno Está bien Jax simplemente está sobreviviendo Jax La misión de Jax Lo que tiene que hacer él Es sobrevivirme Y ya está En cuanto pille un poquito de... De ítem Jax me va a matar Jax me va a matar Es un Jax Cuando tenga ítem Pues... Me muero Pero vamos No el tirón A ver Va a tirar la doble Por eso no lo tirará de rey Como mierda Este tiene el salto en nada Que si yo tengo suerte What? No lo creo, tío Ahí estamos Hostia Este es mío, tío Me estaba quitando yo Vaya tela Me estaba quitando yo De la ulti de Jhin Y el Jhin va en nuestro equipo, tío Bueno, tenemos cuchilla negra ya Y tenemos ya 1500 de vida Esto... El cap del escudo Se va acercando, family Que viene, que viene No me debería quedarme Me he pasado... Me he querido pasar de listo Y a veces pues Las plays me explotan en la cara Son cosas que pasan A veces las plays las hago yo A veces las lío Como no me ha tirado la ultimate Antes de Jhin Pues me he confiado Bueno, vamos al lío Me ha tirado esto Para limpiar esto más rápido Y nos vamos Vámonos Vámonos Tenemos para esto De sobra Y después nos vamos a hacer esto Voy a empezar por esto Por la parte del diamante Mira Al final me va a venir bien Por cierto Vamos a cantarle Al equipazo Que el Isid no tiene flash ¿Cómo está saliendo esto, family, no? ¡Ay! Me he masheado la bandera ¡Hostia! Pues bueno Normalmente Los planes que tenía yo Era que pillara Nivel 13 Pillar el... La W a nivel 5 Bueno, tendrá que ser A nivel 14 ¿Qué vamos a hacer? Dejadme iniciarme si hay días Eso es Venga Cuando haga lo del guard Me tiro yo con mi combo No, no Mira, no lo ha hecho Lo iba a hacer con los creeps Pero bueno Me guardo el combo igual Venga, el lío Si no... Si yo tiro mi combo Después no tengo manera Para chasearlo Si él salta ¿Sabéis lo que os digo? Nos lo lleva haciéndote la partida No podemos... Hay que escarmentar Aunque sean las malas Venga Esto viene bien Que el equipazo rome La verdad Es que abajo Han pegado un buen stop, ¿no? Bueno, han matado bastante Nada, quiero al farm, ¿eh? Alicín No lo voy a pillar Así que Es tontería Al lío Y a ver Cuando tengamos la hidra Comento también Bueno, yo creo que sí, ¿no? Llegaremos a tener la hidra Mirad el escudito, ¿eh? ¡Hoy va! ¡Ah, es que mentira! Venga, Leo Vamos a pillar unas nuevas kills Son nuevas Ahora mismo tenemos el escudo En un 2,5, ¿vale? Tenemos la habilidad ¡Bum! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Le ha pasado lo mismo que a mí Y se ha quedado por... Por... Por su... ¡Ja, ja, ja! Le ha pasado lo mismo que a mí ¡Balía! Tenemos la habilidad en 2,5, ¿vale? Sigue siendo rentable El buffo, ¿vale? Sigue siendo rentable A partir de 2.500 El valor Es un poquito más De 50 ¿Vale? Vámonos de aquí Es un poquito más de 50 Antes el valor era 40 ¿Vale? O sea que sigue siendo rentable 40 A ver Me explico Para los de la OXE El valor antes era Porque de enemigo Que tú alcanzabas Con la B doble Según los niveles Eran 20, 40, 60, 80 Y 100 respectivamente ¿Vale? Pues ahora la tenemos A nivel 2 Antes era 40 Ahora viene a ser algo Algo más de 50 No lo sé exactamente Porque es un valor de... De 2,5 Pero sigue siendo rentable O sea es 10 más Por campeón ¿Sabéis lo que os digo? Sigue siendo rentable Aquí y en la China ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí y en Corea me cago en los tíos! ¡Fuck it! Me voy por ti Venga Leo ¿Cómo vas a qué paso? ¡Bua! Estamos bastante... Vamos bastante bien Pero bueno Ya sabéis que esto es como empieza Que esto es como acaba Así que... ¡Ojo! Porque ese lead va fedeado Ya es como pille ítems Ya con el brillo Ya empieza a pegar Y como pille ítems Y yo hago un mal combo Nos la podemos liar Con la última ata ¿No? ¡Oh! Ahora A ver si le podemos dar Un poquito de visión Hacemos una iniciación ahí A pillar aquí A ver Mirad el escudo Mirad el escudo Eso Family Madre mía Tú ¿Has visto el escudo Que hemos pillado? Y lo estamos jugando Con esta maestría Lo estamos jugando Con esta maestría Si nosotros lo llegásemos A jugar A ver Con esta es con la que se está jugando Ya sabéis que Runa de maestría La tendréis siempre en la descripción Pero yo lo juego Yo no me invento nada Yo lo juego como lo juegan Los profesionales Los jugadores profesionales Los juegan de X manera Siempre mirando un poquito El porqué Contra que van y eso Pero así lo juegan los profesionales Así lo juego yo Entonces Yo lo he estado probando En el servidor de En el servidor de Perdón En lo de testeo Lo he estado jugando Lo he estado probando Un poquito Y lo he estado probando Con los dummies Esos que tienen El gorro de Temo Lo he estado probando Con la maestría Esa que te digo yo La del escudito Y tela marinera Tela marinera El escudito Que pillas Cuando pillas Un buen knockout Con un montón de gente Haces O sea Es que destrozas Destrozas Venga Leo ¿Ya tenemos para esto? No, ¿qué nos queda? 114 Me voy a hacer unos lobetes Vamos ahí Ya tenemos para esto, ¿no? Vale Perfecto Pues ahora vais a ver Un pequeño tucrito Que hay con la hidra Y la cuchilla Vale ¿Has visto? Habremos ganado Habían 4 Le hemos dado a 4 O sea, multiplicar Multiplicad vosotros Ha salido un escudito Bastante importante Se puede ver Pero a ver En medio de una fight No voy a dirigir el ratón aquí Para ver el escudito Que nos da, ¿sabes? Si yo ahora mismo Por ejemplo hago así ¿Veis? Ahora nos da 124 Hay que hacer el multiplicador Del 3% Dependiendo A cuánta gente extra Cogiésemos Con la B doble Etcétera, etcétera O sea Pensaba Pensaba yo Cago en yo Que yo soy de demacia Vale Pues el tuco De la hidra Con la cuchilla Consiste en seguir pegando O sea, el combo viene siendo Pegas Independientemente Si quieres tirar la E primero Después de la Q O sea, antes de la Q Pues lo puedes hacer Si quieres iniciar Si no, pues Tiras Q Pegas la pasiva Pegas un básico Y metes la hidra Y con la hidra Metes La Doble de De la cuchilla negra Doble de carga De stack de la cuchilla negra Por aquí está Cira No sé si me meterme por aquí Tenemos shit Para iniciar Pero Mira, nivel 12 2300 de vida Con estos dos ítems A ver si Jillan rota No, nada No voy a iniciar Si entro por aquí Necesito el combo para salir Quizás ir abajo Y pillar un poquito de farmeo A ver, es que con Luz No tenemos más Siege Pero es que mirad la vida que tiene Vámonos Me voy para abajo A ver Está este dragón aquí A ver si el equipazo Se muere esta No, se muere el Izin Que buena, loco Mira ese equipazo No me necesita, loco Soy el único Jarvan tanque De la historia Que se lo builde a tanque Para que el equipo lo necesite A ver si no De otra manera Este farm Si va a pegar Contra esta torre De aquí abajo Entonces Para que se pierda Aquí está Selio Para llevárselo Para la casa Me lo llevo Al casote Soy Avaricia Sí Soy catalán Puede ser Venga No, mal de farmeo Por eso También es verdad Que estamos un poquito Alfeca en ese tema Así no me la como Habéis visto el escudito No era gran cosa La verdad Pero Coño Esos son Por lo menos Por lo menos Un par de torretazos Y simplemente Hemos pillado allí Ni a la otra El escudo está Bastante, bastante bien A mi me gusta Me gusta Me gusta bastante Y ahora Teniendo en cuenta esto Pero es que Esperaros Esperaos A que podamos pillar No debería haberme ido de aquí La verdad Pero bueno Hemos pillado una torre Por mi TP No está mal Esperaos a que salga El nuevo ITMS Que promete Bastante La verdad Vamos No me hagas la del Shell No me hagas la del Shell No me hagas la del Shell Mirad con tu prima Ahí está Esto está bien Esto está guay Pues GG Están sorprendidos Family Cositas que pasan A ver Es que hemos ganado Todas las líneas Es lo que hay Pero bueno Por lo menos Creo que hemos visto Los cubitos de Jarvan Estábamos a puntito De acercarnos Ya teníamos 2.400 de vida Y a partir de este nivel Es cuando Jarvan Empieza a hacer su función Bien Ya he visto que iniciábamos Teníamos Muy buena iniciación Teníamos buena iniciación Con Jarvan Con el con Basot Con Amumu Teníamos buenas Buenas cositas Y hemos puesto Ajax Lo hemos puesto Lo hemos puesto Muy 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 por detrás Nuestra Es cierto que Me han ganqué una vez Y me he muerto Por cebolla Porque soy un completo lechuga Pero aún así Nosotros llevábamos Un muy buen farmeo Teníamos 2 ítems Y 2.400 de vida Que no eran tanques Y el escudo Se notaba El escudo se notaba Ya habéis visto La iniciación que hemos hecho El pedazo de escudo Que ha salido Y el equipazo Pues también iba muy bien Lucian iba No iba por detrás Porque cuando Tabulado Tenía Tenía La última vez que he tabulado Y me he fijado Tenía un poquito más de farm Entre 10 y 15 Y 20 creep Más de farm Que nuestro Jin Pero Jin tenía 3 kills Que eso puesto en una balanza Pues se nota Aunque tenían Tenían la misma Tenían el mismo level Pero bueno Aún así La partida parece ser Que se ha decantado Hacia nosotros Pese a que Se han rendido Y son unos miserias Pero Lo digo porque Cuando a mi No me vale para nada El vídeo Los míos no se rinden No quieren Los miserias Pero bueno Es lo que hay A veces estas cosas pasan Me he chivotado Pero bueno Yo creo que Que hemos visto un poquito El cambio de Jarvan Ya os digo No me pienso tirar 3 días Grabando aquí Para ver un escudo En una fight Si es cierto Que a veces Salen mejores partidas Y a veces Pues no salen Buenas partidas No salen No tan buenas partidas Perdón Pero bueno Hemos visto el combo De Jarvan iniciando Hemos visto el daño Que tiene Hemos visto que Que está bastante guapo Hemos aprendido A usar a Jarvan En línea Un par de truquitos El tema De la Q El tema Del daño De la pasiva No se que Marcial Se llama Cadencia marcial O algo así se llama Y después También hemos visto El truquito Para aplicar Las cargas De la cuchilla Con la hidra Yo creo que Ha estado bien Como guía Ha estado bastante guapa Y nada familia Ya nos vemos En el siguiente Así que Un gustazo Ah no Ah calla Que me estoy pidiendo Como si Como si esto fuese El más efecto Andromeda Y no Y no Así que nada familia Os voy a decir una cosa Voy a pedir Si sois tan amables De eso ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha gustado Lo como hemos jugado Jarvan? Etcétera De dejar un like Porque YouTube Ahora está premiando Los vídeos que más me gustas Tienen Y los Los promociona Digamos Así que con un me gusta Me ayudáis bastante Pero bueno Ya sabéis que yo no pido Porque el que merece No pide Pero aquí a la izquierda Os voy a dejar mi carita Por si queréis suscribiros Y por aquí Por la pantalla Os voy a dejar Vídeos de League of Legends Y de una serie muy guapa Que se llama Mass Effect Andromeda Y nos estamos jugando A familia Y ya nos vemos En el siguiente Ahora sí Hasta luego